De regreso a Soberanía Popular, señores, en el ámbito de la justicia hay mucho movimiento. Miren, nosotros hemos dicho aquí permanentemente que el tiempo es el juez de todas las causas y que es quien da y quita razón. Ustedes recordarán a principios de gobierno cuando el tema de la justicia independiente, que Luis Sabinader nombró este ministerio público y que le dijo no tenemos más nada que hablar, solamente para cosas de Estado, ¿verdad? Que nosotros dijimos que eso era un error apresurado, que hizo una promesa en ese sentido, pero él no dijo cuándo tenía que empezar a cumplirla, que eso llevaba un proceso, que eso estaba muy politizado, que eso había que hacerle un desmonte, que eso había que ver cuáles eran las personas, porque aquí nadie era apático político, nadie tenía aquí independencia política. Este es un país totalmente politizado. Aquí está politizado hasta el altar. Aquí todos los partidos tienen sus representantes en todas las iglesias y en todos los curtos. Todos los partidos tienen aquí una dirección de culto, ¿verdad? Así, no es así. Claro. Todos los partidos tienen una dirección jurídica, no es así. Todos los partidos tienen una dirección a nivel laboral, a nivel de lo que son sectores populares, porque tienen representación en todas ellas. La justicia no era la excepción. Cada vez que hay elecciones en el colegio de abogados, ahí están los PRDistas, los PRMistas, los PLDistas, con sus candidatos, cuando ganan, dicen, ganó el PLD en la asociación de abogados, en el colegio de abogados. Ganó el PRM, ahora mismo hay un PLDista, que era PRMista y se viró siendo por la boleta del PRM, ¿verdad? Así mismo en la de ingenieros, arquitectos, médicos. Aquí no hay antipatía política. No es verdad. La sociedad civil, todos tenemos representantes en la sociedad civil. Esos son los únicos que se han podido comer caramelo por debajo de la mesa con eso de que, ah, políticos, mentira, son políticos. Lo que pasa es que no hacen movimientos ni partidos políticos porque prefieren el ascensor de sociedad civil. Pero ese no es el tema. El tema es ahora mismo que cuando esa justicia independiente, nosotros tuvimos nuestra ojeriza. Cuando esa camada de fiscales entró al Ministerio Público, entró de la mano del PLD, eran de Leonel y Danilo con Jan Alain, lo pusieron de Danilo. Pero que las cabezas que entraban con más respeto, con más connotación social, con más, si se quiere, calificación social, no bastaba porque ellos solo no iban a poder desmontar esa estructura a nivel de Ministerio Público que había instaurado el PLD porque el PLD lo perturbó todo, lo corrompió todo. Y esa es la verdad. Lo politizó todo para hacer, si se quiere, de una forma más objetiva. Ahora, cuando llegan estas dos damas con todo ese aúpe social y llega este caballero con toda la legitimación social, entonces nosotros entendimos que esa justicia iba a tener problemas para ser verdaderamente independientes porque el mismo Ministerio Público estaba minado, estaba atomizado. Que lo primero que ellos tenían que hacer antes de concentrarse en ir a sanear y a perseguir actos de corrupción del pasado gobierno era hacer una profilaxis interna y hacer los cambios para que ese pelotón que venía atrás vaya en la sintonía de ellos. Por eso ellos han tenido que ser el Conejo Bob Boni. Porque al darse cuenta que la fiscal del distrito, pro PLD, la fiscal de aquel lado, PLD, la fiscal de Santo Domingo Este, PLD, la fiscal de Santiago, PLD, los fiscales abajo, PLD, o si no de carrera, que son más radicales, que no cogen línea, que eso van, es decir, que por el reglamento. Entonces, no había condiciones para entregar esa arma que le da el Estado, lo que construyeron el Estado, al Ejecutivo. Sencillo. Aquí había en papeles un solo poder que no tenía, ¿verdad? La dirección o no tenía el arraigo o no tenía la conexión con el Ejecutivo. Que es el poder político que lo da, ¿verdad? Las estructuras políticas votando el pueblo. El poder legislativo es un poder independiente, pero está cargado de políticos. Los partidos es que tienen su representación ahí. Y un partido es que tiene un presidente. Entonces, la mayoría dirige, el presidente es el líder del partido, baja línea. Y había una conexión, había un apéndice en ese poder. La justicia, que se podía dar un poder totalmente independiente al Ejecutivo. El hombre que construye el Estado dice, no, espérate, vamos a dividir esa vaina. Vamos a darle al Ministerio Público, al Poder Ejecutivo, que lo nombre él, que tenga vínculo directo, porque ahí es que inicia el expediente. Y eso es bueno, tomando en cuenta que los que van a gobernar son prohombres también. Y hombres de Estado que van a aportar y que van a operar en dirección al beneficio de la solemnidad del Estado, que es la solemnidad del país y del pueblo. El que concibió el Estado no pensó que canallas iban a llegar ahí, ni que iban a llegar ahí gente con ambiciones desmedidas personales y grupales. No pensó, y yo no sé cómo se le escapó esa, porque esa es la naturaleza del ser humano, cuando tiene poder asumirlo, ¿verdad?, y eternizarse en él. Pero, confiando en que eran prohombres, entonces entendió que donde nace el expediente tiene que estar la mano política del jefe de Estado para ver si desde ahí se cuida al Estado. Como en efecto, hay un elemento para eso. Hay un caso que puede perjudicar a un hombre, a una persona clave del Estado, y le hace más daño al Estado tenerlo preso que tenerlo bajo una negociación fuera. Entonces, ahí entra el Ejecutivo en el aspecto político para una negociación de gobernabilidad, de conveniencia para los beneficios del Estado. Ahora, si vienen kamikaze, si vienen gente que le dan un lesser fair, que le dan un poder absoluto, que le dan libre albedrío para que ellos sean los que determinen, lo que va a venir es el caos. Y no es verdad que no tienen dirección política. En este país todo el mundo tiene un jefe más para arriba. ¿A quién deberle un favor? ¿A quién deberle su carrera? ¿A quién deberle su economía? ¿A quién deberle su libertad? ¿A quién deberle su riqueza? ¿A quién deberle la vida? ¿A quién deberle la vida de un hijo? Y esas son cosas que intrínsecamente en el ser humano, y más en el dominicano, no se terminan de pagar nunca. Son favores que no terminan de pagarse. Y créanme que en materia de justicia, a los que dirigen ahí, le deben muchos favores a Leónel Fernández, de toda la magnitud, a todos los niveles. Y le deben muchos favores otros a Danilo Medina, a todos los niveles. Entonces, si el que está electo por el pueblo para ir, ¿verdad?, a la dirección y a sacar cuenta y a rendir cuenta y a llamar, a recuperar la cosa, se desvincula y se lo entrega a gente que él mismo le dice no me llame, alguien más la va a llamar. Entonces, cuando empezó el escarceo público de todos esos casos juntos, casos gigantescos, casos que ameritaban una investigación exauntiva para que la prueba sean verdaderamente blindadas, nosotros dijimos que eso iba a venir a la larga con problemas para mantenerlo en la cárcel. Y que por la desesperación, y que por el morbo, y que por la publicidad, se estaban cometiendo errores que más luego iban a ser peores porque iban a llevar a la desconfianza de la sociedad, y que ese aureola y ese oleaje favorable le iba a venir en verso. Ahora, un año y tanto después, ahí están en las calles los que se robaron el país. Porque yo estoy conteste de que ahí no hay forma de que no hubo un saqueo, no hubo robo, no hubo malversaciones, pero quisieron engrosar eso tanto, quisieron dar tanto sensacionalismo, quisieron tanto protagonismo, quisieron ser tan pulpo ellos mismos, el Ministerio Público, abalcar tanto, que al final, mordieron más de lo que podían tragar, abalcaron más de lo que podían sujetar, y ahí están los jueces, obligados, mediante el código y las leyes, a ponerlo en libertad. ¿Por qué? Porque no está listo el expediente, porque no está lista la acusación, porque el Ministerio Público no está listo para ir a fondo. Entonces, dice el código que esa persona ha pasado el tiempo correspondiente a lo máximo que son las medidas de coerción, tienen que hacer su proceso en libertad. Camacho está hablando cosas que no están conteste con lo que él mismo ha promulgado, que se cumpla la ley, y se está cumpliendo la ley. Es ustedes que no tuvieron listo, es ustedes que no tuvieron la ayuda de los fiscales que le colaboraran porque le bajaron la guardia. Por eso no está listo el caso de Donald Guerrero, por eso no está listo el caso de lo que pasó en Industria y Comercio, en Interior y Policía, por eso no están listos los casos de educación, por eso no están listos los casos de los comedores, por eso no están listos los casos del plan social, por eso no están listos los casos de lo que ha pasado aquí, del saqueo que hubo aquí. ¿Por qué? Porque todo se hizo apresuradamente. Y lo primero que se hizo apresuradamente fue poner ese Ministerio Público en manos de independientes. Ahí había que ir haciendo una escalada. Ok, ¿Es Jan Alain? ¿Politizado? Ok, pero vamos a poner a Milagro Soltis Bosque, una mujer prueba de la sociedad, con autoridad moral y que lo iba a hacer bien y que iba a guardar la forma política. Vamos a poner a Eddie Olivares, vamos a poner a Orlando Jorge Vera, que son gente comprometida con un partido político, pero también con la sociedad y su trayectoria. Vamos a poner gente ahí como Amadeo, Amadeo Peralta, que van a asumir lo que era el anhelo de la sociedad, lo que es el desmonte para llegar a una reforma y entregársela entonces a Jenny, a Camacho y a Miriam, que perfectamente pudieron ser ellos, pero después de un colador, después de que eso tomara el carácter de organización a nivel de Estado política, a nivel de lo que es la conveniencia del Estado, a nivel de lo que es la conveniencia política, a nivel de lo que es la convivencia, la gobernabilidad, los intereses de la gestión. Ahora, ¿qué tenemos? No tenemos nada. No hay un preso. Jan Alain se va para su casa la semana que viene. Jan Alain cena en su casa. Anótenlo ahí. Jan Alain cena y espera el año nuevo en su casa, porque la justicia está obligada por su propia ley a mandarlo a su casa. Bueno, la verdad es que este caso o estos casos de corrupción a los cuales se le ha variado la medida de coerción, el caso de Jan Alain es muy difícil que sean en su casa porque la revisión cae el otro año ya. Ah, pues se jodió. La revisión creo que cae a mediados de enero. Por lo tanto, no podrá estar en su casa en Nochebuena ni Navidad. Pero hay que tener mucho cuidado. Tenemos que cuidar al Ministerio Público. Eso de que pedir a veces la causa o la medida de coerción más extrema que es en la cárcel, muchas veces vemos que hay gente que puede llevar el proceso desde su casa. Y recuerdo como el caso de Van Inter que fue uno de los casos más sonados, ¿verdad? En materia del hoyo económico que hubo y sin embargo pudieron llevar su proceso durante en la casa. ¿Y finalmente qué sucedió? Fueron a parar a la cárcel. Entonces ahora, con estas personas que le ha sido variada, la medida de coerción no es un premio. Ellos pueden llevar su proceso y llevarlo con grillete, prisión domiciliaria, impedimento de salida, cosa que muy difícil pueda pasar con Jan Alain, porque Jan Alain intentó salir del país varias veces, incluso cuando ya se sabía que no podía salir, que compró un vuelo hasta una línea de esas de poca monta pudiera decirse. Entonces ahora, la gente entiende que está en sus casas ya pura y simple. No. El problema es que el Ministerio Público, además de que tenemos que cuidarlo, hay que tener cautela al momento de pedir qué medida de coerción. Porque mucha gente que está ahí yo sé que puede llevar su proceso desde su casa y no hay ningún problema. Ahora bien, hay casos tan sonoros como el caso del General Cáceres, donde ahora mismo uno de los socios clave de Jan Alain Cáceres busca colaborar con el Ministerio Público según su abogado devolviendo más de mil millones de pesos. ¿Usted sabe lo que significa eso? Mil millones en bienes, fincas y ese tipo de cosas. Lo que nos dice a nosotros que no es una pajita de coco, que hay mucha gente implicada. Ahora, el General Cáceres está activo todavía. Por lo tanto, él no sé si estará su sueldo suspendido o le estará acumulado ahí para inmediatamente se termine el caso de Adán Cáceres. Por lo tanto, por lo tanto, yo estimo que lo más conveniente es que el Ministerio Público pueda llevar el proceso sin pedir muchas veces lo que es la pena, pedir la coerción máxima, que es la cárcel. Aquí la gente, ah, no, que ya lo dejaron en libertad. No, lo están en la calle ahora, pero tienen un proceso pendiente. Yo recuerdo que muchas veces nos sindicalizaron, por lo menos a mí, como que estaba en desacuerdo con el Ministerio Público y que estábamos defendiendo a los corruptos del pasado gobierno y que nosotros éramos parte de campañas en contra del Ministerio Público. cuando nosotros criticábamos el sensacionalismo, cuando criticábamos que le filtraran las informaciones a periodistas amigos, amarillistas, que criticamos la tanta exponencia ante los focos y ante las cámaras. ¿O te recuerda? Porque nosotros sabíamos perfectamente que la caída iba a ser más abrumadora, que la sociedad se le estaba dando demasiado esperanza, que se le estaba dando demasiado sangre, que la sociedad que había venido de pedir primero justicia, después la sociedad estaba pidiendo venganza, después la sociedad pasó a pedir sangre. y había que empezar con darle justicia y después venganza y después la sangre. Le dieron sangre a la sociedad de una vez y se expusieron demasiado. ¿Qué dijimos nosotros en ese momento? Que cuando no sea sostenible, que cuando no hubiese más casos, más apresamientos, como de hecho hace más de un año que se pararon los apresamientos, se pararon las constantes intervenciones, los operativos de allanamiento, se pararon de golpe, la sociedad iba a empezar a dejar de confiar. Y que cuando vinieran las devoluciones de esa gente a sus casas, la sociedad iba a empezar a decir que se confabularon, que negociaciones, y le dice y le hice el llamado al presidente amigo y al gobierno de que tomaran carta en el asunto, de que todavía el presidente era el jefe de esa gente, que el presidente tenía la oportunidad de dar un paso atrás y llamarlo a Palacio y llamarlo a Capítulo, porque cuando eso ocurriera venían los cuestionamientos ¿para quién? Para el presidente, ¿para quién? Para el gobierno, ¿para quién? Para el PRM. Ahora, ya la fábula es que hubo un maridaje con Danilo y que hay temas de alianza con Danilo y que hay un sistema totalmente de confabulación política y que por eso esa gente están devueltas en sus casas, cosa que está muy lejos de la realidad, cosa que no aplica dentro de lo que es el contexto moral y el contexto del gobierno que está haciendo Luis. Luis va a ganar su reelección en un maridaje y en una sociedad, en una alianza con el pueblo, con la ciudadanía que está mirando que hay de verdad un presidente que está expresando cambio, que está haciendo realizaciones con decencia, administración pública con decencia, que está responsablemente al frente del Estado dominicano. Pero después, más allá, lo bueno y lo malo que esté pasando en materia de justicia a nivel del Ministerio Público son de esas tres cabezas, esas tres cabezas y ellos sabrán cómo van a enderezar este entuerto porque aquí lo que conocemos es que tú el que ha salido de la cárcel en el proceso no ha vuelto para ella. ¿Usted ha visto a alguien que haya entrado ahora el diputado Maldonado? El único que yo he visto ni narcotraficante de 700 y 1500 kilos después que le varían la vaina y que salen vuelven para adentro eso se frisa eso se queda ahí en el letargo y eso hasta se archiva ahora esta gente el Ministerio Público tiene el compromiso sagrado de que ese proceso ellos lo sepan argumentar y que esa gente vuelvan con condenas porque de lo contrario otra más que se le va a adjudicar a esa sociedad civil de fracaso otro fracaso más ustedes ven que yo siempre digo las cosas como la creo con criterio de lo que es el análisis lo que es el criterio objetivo de lo que son los elementos para hacer el análisis mírenlo ahí esa sociedad civil no pega a una porque en definitiva no son gente comprometida con la sociedad son gente comprometida con su ego su patrimonio lo que representan no van a hacer ningún trabajo en favor de la colectividad nada no se prepararon para eso porque uno se prepara para eso es en el barrio en el compromiso social en el compromiso ciudadano viviéndolo sabiendo lo que amanecer sin una batería sabiendo lo que amanecer sin leche sabiendo lo que tener la casa llena de gente ahí pidiendo para la medicina teniendo un compromiso social de levantarte a las 3 de la mañana a llevar un enfermo o a llevar una caja de muerto un compromiso social que tú lo viva con el que lo padece y que tú lo viva porque lo padeciste entonces tú quieres superarte a nivel institucional profesional moral a nivel también de las instituciones públicas de servidor público de congresista de alcalde para hacerle útil a esa sociedad que tú has vivido con ella pero esto carajo que lo que viven es de beber vino y comer queso y que desde chiquito amanecen con ese aire acondicionado que hay que irlo a ropar con una manta en pleno Caribe no saben lo que es eso vienen de para allá graduados con toda la maestría del mundo porque nunca han hecho compromiso social no han perdido tiempo en servicio social se gradúan a lo 20 a lo 22 nosotros no vinimos graduando por lo 30 ¿por qué? porque tú tienes que dejar la universidad porque viene la campaña porque viene el proceso electoral porque viene entonces el tema de que las elecciones en la UAS que las elecciones entonces en el colegio y usted ahí asumiendo y dejando pasar un semestre ya tengo que retirarlo tengo que retirar la carrera ahora porque no hay con qué pagarla ¿verdad? pero esto estos aullamas con la flor allá donde usted sabe esto bebe vino esto come queso es un volao que hacen y después vienen con discurso en los medios a plantear temas y a creerse que son y que lo guruce y se lo creen lo que firman los decretos y como quiere una gestión este el que más sabe de esta vaina déjame ponerlo ahí mierda no sabe nada ¿qué es lo que va a saber? ¿dónde está el otro? ¿dónde está la verdadera universidad? ¿qué hay abajo? la universidad del barrio la universidad de la convivencia la universidad de los compromisos sociales ¿no? aquí estamos pagando la misma vaina con este ministerio público y yo soy aliado de ellos ahora yo tengo cosas en la boca que ellos no quieren oír ellos quieren oír el que va siempre a la lisonja porque de esa lisonja también se desprenden los anuncios los favores lo fílmame aquí lo déjame tú así lo fílmame esta vaina por aquí y por ahí tienen una retribución como aquí no hay nada de eso decimos cosas que no quieren escuchar y la verdad es que si no se sientan a enderezar este entuerto van a terminar ahí en el paredón social van a terminar ahí como gente que se confabularon al final con el robo el saqueo y todo lo que tuvo que ver con la corrupción mira yo soy de opinión Juan que al ministerio público hay que darle un espaldarazo lo que pasa es y no es eso lo que estamos haciendo aquí no no me refiero ah pero el espaldarazo es señalando de la crítica oye el espaldarazo ah vamos a venir aquí también y la gente de la casa dándole seguimiento a esos casos que ellos han instrumentado porque ellos han dicho o si han ido siempre por la medida de coerción más severa que es la cárcel ahora bien ellos tendrán que demostrar en el juicio a los que llega a juicio de fondo con casos con documentos relevantes que puedan llevar condena porque no pueden decir ahora de que por ejemplo Adam Cáceres de que Jan Alay de que no pudimos demostrarle eso pero y como es eso entonces yo sé que la sociedad civil no tiene ese compromiso partidario pero debe tenerlo con la sociedad porque es muy bueno cuando finjo o cuando institucionalidad de justicia como se llama la marcha verde el otro vienen a decir que apoyamos esta o cual situación dime donde han tenido éxito en que institución que se le ha puesto en la mano han tenido éxito señalame uno ellos son fuertes en su sociedad civil ah pero hablando planteando dibujando el pajarito y poniéndole el pico y eso le ha servido de escalón eso le ha servido de escalón para llegar a estructuras importantes principalmente a organismos colegiados a dirigirlo a organismos colegiados y de una vez van y de todo lo que criticaron de una vez van y lo aplican el que llegó ahí a contrataciones públicas cual fue lo primero que hizo comprasse cuatro jipetas ah pero la para la fernalia era mala en la clase política que es criticable pero cuando usted va usted no puede andar en el vehículo que encontró ahí que andaban los otros no necesitamos vehículos nuevos para hacer el buen trabajo donde está el buen trabajo y generalmente lo de la sociedad civil dicen yo me sacrifiqué si me sacrifiqué y el sacrificio de nosotros de formarnos en los partidos políticos verdad por años porque entonces ahí hay que salir a banderear ahí hay que salir a los cursos de formación ahí hay que salir a vender los periódiquitos ahí hay que salir a hacer los cursos y a representar al partido en todo y a meter tu cuarto también porque mucha gente lo dice y a meter tu carro a debaratar tu carro y cuando están las elecciones internas en la universidad y a estudiar también y prepararnos y yo le digo a ustedes que a todos los que somos guaguaguá de esos partidos políticos verdad nos sientan con esos bebes vino en un debate aquí en Teleradio América por cierto un canal plural democrático y que nunca se ha confabulado con líneas de ningún sector por eso estamos aquí ocho años aquí voceando lo que nos da la gana y don Luis y su familia nunca no han llamado a capítulo más de cinco años sometido a un escarceo del pasado gobierno y nunca fuimos sacados de aquí por esas vías sino llamado siempre a que lo que estábamos diciendo sea reparado con la objetividad y la prueba y denle para adelante y cuando hemos bajado nos llama para preguntar que ha pasado que han bajado entonces yo estoy totalmente conteste con el twitter hoy de don Luis García propietario de este canal donde se desliga de los ataques a los medios de comunicación que según los que atacan guardan silencio en algunos temas o son cómplices en algunos temas aquí no aplica Teleradio América no aplica eso aquí a nosotros en ocho años nunca se nos ha dado una pauta y nunca se nos ha censurado todo lo contrario entonces la sociedad civil que a la que pertenece el dueño de este canal o no a la sociedad civil al empresariado ¿verdad? empresario respetuoso el empresariado yo le tengo mi respeto porque de lo bueno o malo que ha sido el desarrollo de este país ellos han sido un soporte y la clase política aquí los únicos que hemos desarrollado en este país es la clase política y el empresariado la sociedad civil ha sido una rivista y un lobo a la acechanza de una oportunidad para ir detrás de la presa que ha sido una institución búsquenlo ahí búsquenlo el historial por eso es que Balaguer lo mantenía a raya por eso fue que se le colaban lo mantuvo a raya pero siempre se le han arreglado para colarse para colarse y cada vez que se le ha dado la oportunidad fracaso total Luis García es un hombre tan responsable ¿verdad? que nos mandó a llamar para pautar el editorial de Teleradio América en nuestro espacio hoy está el dueño del canal para que ustedes vean de lo responsable y lo respetuoso que es un halago para nosotros claro que nos llame para ellos un editorial que se pasa en cada cambio en cada cambio don Luis entendió que debió verlo puesto en medio de este programa eso significa los números que le está dando a él allá arriba ¿verdad? el rating que llega ¿verdad? porque eso se mide eso es lo que significa eso y es un halago para nosotros haber sido tomado en cuenta en ese sentido es así ya en los minuticos que quedan el tema haitiano bueno el tema haitiano será tratado en la cumbre pero ahora hay un informe de organismos internacionales buscando fotos en los centros de aglutinación ¿verdad? centro de acogida en los centros de acogida mandando fotos al mundo con relación al supuesto maltrato que se le está dando al mal olor que hay ahí a la falta de higiene a la falta señor usted nunca ha ido a Haití si usted piensa que eso provocado por el estado dominicano y las autoridades esa es la cultura haitiana esa es la cultura haitiana ahora que hay un estado ahí de anomalía es porque hay una concentración es porque hay un proceso de deportación vaya a Texas vaya allá a San Diego vaya a la frontera de Los Ángeles y toda la frontera norteamericana con México para que usted vea como son los centros de acogida los centros de deportación o son hoteles cinco estrellas son espacio de infraestructura para acumular ilegales para hacerle su proceso para llevárselo para su país tan sencillo como eso colapsan los baños usted va al hotel más fino que hay en este país que debe de ser cuál el Jaragua o ahí está en la Chulchil el Mario o está ahí el embajador y cuando hay una actividad política o del empresariado vamos a ponerle el empresariado que son gente fina cuando hay una actividad de concentración de masa los baños colapsan colapsa el servicio colapsa todo porque es que hay más demanda que oferta eso está pasando en los centros de acogida que hay más demanda que oferta de baño de silla de cama de de todo entonces van a ir a tirar fotos ahí porque no van y tiran fotos cuando esos haitianos están con una fritura en la Chulchil porque no van y tiran fotos cuando están ocupando áreas verdes cuando han ocupado la autopista el coral cuando han ocupado la autopista de Samaná cuando han ocupado los espacios de los dominicanos cuando han ocupado las casas cuando han ocupado los edificios vacíos tiren fotos ahí también la irregularidad irregularidad y hay que combatirla y se acabó además el país es miembro de la organización internacional del trabajo y rinde un informe cada cierto tiempo y ahí va a salir ahí pusieron unas imágenes antes de ahí o ayer creo que fue de unos haitianos protestando en el central romana esos son mandados señores esos son mandados porque aquí siempre se ha trabajado así y el informe de la OIT no ha salido nunca así no ha salido así y dominicanos prestándose a eso claro de todos lados y comunicadores de respeto en este país prestándose a eso pero ustedes se han preguntado vean acá se atacan a todos los gobiernos y de que viven esta gente precisamente de sectores oscuros que son multinacionales que son organismos internacionales que pagan para eso ONG que pagan para eso y por eso tienen asegurada ¿verdad? unas entradas que no la ve nadie ni la contabiliza nadie entonces aquí no conocemos todo y todos sabemos quién hace un trabajo en ara del bienestar social de serle útil a la sociedad y quiénes ante una imagen de que son eso son otras cosas y han vivido de espalda a los intereses de la patria y eso se le tomará en cuenta hay que seguir unidos como un solo dominicano pidiéndole respeto a nuestra ley a nuestra ley migratoria y apoyando la decisión que ha hecho el presidente Abinader que es cumplir con nuestra constitución para eso lo elegimos y él ha dado muestra más que fehaciente que esté en eso cumplir con nuestra ley migratoria así que ahí nos vamos a titular señores no hay tiempo para más nos vemos mañana a las 2 de la tarde esta noche en Rumba 98.5 y Abigail está con nosotros siga disfrutando de Teleradio América